Un arma biológica pa' mandar Te lazo misiles de ritmo a teledirigida desde el sofá El padre le pone cojones con su grabación es de alta calidad Si tu visión es motaje con flash esto te lo traje al natural Pongo el homo de puta y follaje sin mensaje sin desigar La pinta la pierdes de vista por pensar La misma mierda la pisa por hablar Tengo miedo en razones canciones que ponen tus redes sin motivación Así que presionan, accionan su mente hasta tu final El don me lo dio la pasión y no dio con flow, con pongo el son Fuma un Johnson los ojos del joddy en el pod y les digo adiós El alineo me pongo y desapareco a los brotos bolsón Desapareco a los brotos bolsón Bye bye, bye bye Johnson